Las aceras y contenes en frente del Liceo Manuel María Castillo, sector El Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís, están totalmente destruidas, por lo que los residentes hacen un llamado a las autoridades del ayuntamiento para que solucionen la problemática. En la calzada que se han roto varios pies, muchísimos estudiantes, inclusive la mamá del profesor Víctor Olivo, se rompió un pie ahí, la que vive en la esquina, y ustedes los periodistas que son los que deben informarle al país de lo que está ocurriendo, ni siquiera les interesa, enfoquen para allá para que ustedes vean, y la esquina que es el lago de la muerte, lleno de pudredumbre, y a Ale solamente les interesan los parques, yo no sé por qué, enemigo de la foresta, todos los árboles los tumban, entonces ¿qué es lo que pasa? NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.